Para este calor, ¿cómo te caería una preparada? Con caguamato. Las mejores chabelas y micheladas se hacen con productos chile mix, con nuestras salsas botaneras y chilitos en polvo. Obvio, caguamato. ¿Chelita? Bien fría. O si prefieres, nuestro tradicional vaso michelado. ¿Y por qué no? Una botanita para los niños. Toda la familia merece un antojo. Con chile mix, tu mezcla ideal.